jajajaja mal al revés. Cabe el capecho. Iiii. No le voy a decir... No, 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 no. Cambialo. Está en credita clas. ah? credita Clas. Iiii. tengo calderón. ah, credita clas. ahí. ah, ¿qué es? Es que ya pierde el chiste cuando es más de una persona No, lo pierde porque se lo hicimos a usted